La última línea del año pasado, de también que sacar el arco en cero sea importante, sea una de las prioridades también del equipo, no solamente los cuatro defensores, sino también todo el equipo, todo el equipo cuando defiende lo hace de buena forma. Y nosotros entramos a la cancha sabiendo que sacando el cero tenemos grandes posibilidades y que en cualquier momento tenemos jugadores que puedan hacer un gol. Así que nosotros atrás sabemos que tenemos que responder y bueno, gracias a Dios en estos dos partidos lo hemos podido sacar. Siempre se puede mejorar y tenemos que seguir mejorando y creciendo. Nosotros tampoco hacemos las cosas perfectas, es muy difícil. Tenemos que seguir mejorando y entrenando para seguir por la línea del cero atrás. Pero a nivel ofensivo también se han hecho muy buenas cosas. El partido pasado hicimos dos goles, en este partido tuvimos las oportunidades también y bueno, tenemos hombres importantísimos adelante que son desequilibrantes. Así que eso da tranquilidad, eso da ventaja. Tanto en el tema internacional porque los equipos de otros países que te vas a enfrentar pueden contar con otro plantel, a nivel local también salís perjudicado porque vas a jugar casi con dos planteles libertadores y liga. Está muy apretado el calendario, cada tres días hay partido en marzo y hay mucho viaje. Y ustedes saben cuando se viaja a otro país, estás un día viajando. Entonces se vuelve imposible jugar con un plantel muy corto los dos campeonatos y de buena forma. Yo creo que ya han hablado mucho las personas que tienen que hablar de eso. Nosotros hablamos mucho también el año pasado sobre ese tema. Yo creo que acá los perjudicados somos todos. Los jugadores, somos perjudicados los clubes, el país. En vez de crecer, vamos para atrás. Así que no son temas ya que a uno lo mueva. Ya se habló mucho. Hoy en día tenemos que mirar para adelante y saber que tenemos que ser protagonistas y que los objetivos del club son siempre altos y tenemos que responder. ¡Gracias!